Acompañado por un pequeño grupo de personas, Alfredo Moreno Carreño se registró este jueves ante el Instituto Estatal Electoral como el único candidato independiente a la Alcaldía de Tecate. Tras la entrega oficial de sus documentos ante el Consejo General del Organismo, Moreno Carreño agradeció el apoyo de su equipo de trabajo y dijo estarse ya preparado para el arranque de la campaña el próximo 15 de abril. Al ser cuestionado sobre la diferencia entre el financiamiento público que reciben los candidatos independientes a comparación de los que tienen un partido político, señaló que considera este financiamiento desproporcionado, pero se enfocará en una campaña austera. Creo que sí estamos logrando porque toda la planilla como la gente que nos ha estado apoyando, nos ha estado apoyando sin ningún interés, sin ningún interés vamos a tratar de minimizar todos los recursos para que podamos sacar una buena campaña sin necesidad de mucha inversión. También afirmó que en el municipio de Tecate existe actualmente buena disposición por parte de la ciudadanía hacia los candidatos independientes, por lo que confía en poder alcanzar los votos para convertirse en el alcalde del municipio. Para Moreno Carreño, tres puntos torales de su campaña será el tema de la regularización de los servicios públicos, equilibrar las finanzas del Ayuntamiento de Tecate y finalmente cumplir con ofrecer seguridad pública a los ciudadanos del municipio. Con información de Andrés Jiménez e imágenes de Arturo Ceseña para lacronica.com